¡Hola, madre mía! Hace algunas horas se filtró en la página oficial de Mixon, una página de México para los que no saben de esta página, es una página de México que por así asimilarla se podría decir que es el GameStop en música, básicamente ellos se especializan en CDs, DVDs, Blu-ray y todo eso, pero tienen apartados de juegos, libros, accesorios, tipo de eso. En la sección de juegos se filtró un nuevo juego llamado Call of Duty Black Ops 3 Zombies, tanto para la plataforma Playstation 4 y Xbox One. Yedex, tal vez me dices, oye lo que pasa es que se equivocaron con el nombre y no sé, hay algún error y todo eso, vamos a esperarnos al final. La respuesta es total, totalmente válida, la imagen como tal es fake, de hecho es de una miniatura de NOA G456, sin embargo lo importante aquí y lo curioso es que la categoría está en preventas, es un formato en preventas. Una vez de que tú te metes a la publicación como tal nos dice que este producto se va a distribuir a partir del 30 de julio del 2017, aproximadamente en 3 meses. No tiene información como tal y no tiene ningún tipo de descripción, entonces no nos da nada que decidir, simplemente es como si un juego lo dijeran, ok lo vamos a lanzar, pero solamente te doy esto para que sepas que nosotros lo tenemos. Algo bastante, bastante raro es que bueno, el precio de preventas son 80 pesos, que equivale a 4 dólares, en la vida de Call of Duty ningún juego estuvo en preventa a esa cantidad, sin embargo podemos ver que es una nueva publicación, es una nueva preventa y está siendo bastante, bastante viral. Cabe decir que como les digo, esto es totalmente real, está en la página de Mixon y ustedes mismos pueden buscarlo, sin embargo para ahorrarles una gran, gran tarea, yo marqué a Mixon para saber si esto era real, si tuvieron algún tipo de error en la página o si, o algún tipo de estilo y esto fue lo que me dijeron. Igual les escucho horrible, pero como sea. Estás llamando a Mixon, en un momento serás atendido, gracias por esperar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente piensan que sea real o no? Digo, o sea, todavía nos toman esto. Aquí mismo me colgaron, sin embargo antes yo ya había hablado con Mixon y les dije acerca de este producto y me dijeron que esperara, entonces estaba en lista de espera, por eso escuchaban la música, sin embargo se cortó. Estuve llamando por un tiempo más hasta que me respondieron a los 20 minutos y básicamente esto fue lo que respondieron. Hola, buenas tardes, hace un rato marqué acerca de un producto y se colgó la llamada. Entonces quería ver si tenían ya la información, básicamente me dijeron que iban a tomar esa información. El artículo es Call of Duty Black Ops 3 Zombies, para la plataforma de Playstation 4. Me podría repetir este... La versión es la misma, solo se está haciendo un resurgido del artículo anterior. Se cortó. Se cortó. Básicamente, yo sé que no se escucha porque estoy ocupando un teléfono de casa y no se los quiero hacer totalmente fake, pero pues es que esto es totalmente real, lo estoy grabando ahorita en vivo. Lo que me dijo, en todo caso de que no se haya escuchado, es que este producto es fake. Que este producto es el mismo juego, pero se está haciendo un resurtido. Un resurtido. Y yo sé que tal vez no fue la mejor llamada, pero sin embargo, como les dije, estuve llamando de casa y cuando yo ponía el modo altavoz, el micrófono no lo tomaba y no podías como hablar. Así que tuve que andarlo escuchando. Sin embargo, voy a tratar de ponerle subtítulos para que realmente lo escuchen. Como les digo, al principio me volvió a preguntar qué juego era, entonces por eso hubo un poco de silencio. Sin embargo, crean en mi palabra. Crean totalmente en mi palabra, en lo que yo les estoy diciendo y en lo que me dijo ella. Ella me dijo que básicamente van a ser un resurtido de este juego, que es exactamente el mismo juego y que no es diferente. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto sea totalmente real. Es decir, si ya me dijeron que esto es falso y que es el mismo juego, sin embargo, lo están poniendo otra vez a la preventa para vender más. O si la mujer en el lapso de que se fue a preguntar le dijeron no, o es que mira ya la cagamos, no tuvimos que haber puesto ese producto y ya nos mandaron a decir que lo quitáramos. Entonces, dile que es el mismo producto porque en sí mi pregunta fue que si ese producto era nuevo o si era el mismo producto y que no quería volverlo a comprar pues debido a que ya lo tenía. Y pues me daba curiosidad saber que era más o menos las características de este. Entonces, no sé qué piensen ustedes acerca de esto. En resumen, esto es fake. Esta filtración es totalmente fake. Sin embargo, esto fue lo que me dijeron a mí. Ustedes también pueden llamar y sacarse de dudas. Realmente los invito. Abajo en la descripción está el teléfono para que ustedes llamen y pues se saquen de la duda si es que no me creyeron a mí, ¿vale? Entonces, también dejen su opinión aquí abajo en la descripción. Yo sinceramente pienso que sí, como dijo la chava, esto es un resurtido. Van a volver a vender porque como les digo, esta empresa no se especializa en juegos. Y aunque sí tienen muchos juegos a la venta, no es como su fuerte porque pues se respaldan con la música. Pero bueno, abajo en los comentarios dejen su opinión acerca de estos. Llamen y ustedes me dicen en los comentarios si es que les dijeron algo diferente. Y pues bueno, recuerda que puedes dejar like, compartir y suscribirte si es que te gustó este contenido. Y recuerda que voy a estar subiendo Black Ops 3 por si es que te interesa y pues más filtraciones acerca de este DLC 5, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por ver. Recuerda seguirme en Twitter, darle click en me gusta en Facebook y seguirme en Twitch. Porque hoy mismo también vamos a hacer una transmisión. Así que si quieres estar, te dejo el enlace abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver, cuídate bastante y nos vemos en otro video. Bye.